¿Ya viste el 8K de Sean? Sí, es como si estuvieras ahí dentro. Es como si estuvieras ahí dentro. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la tecnología, justamente por el CES, el CES, que es el gran evento de más de 200 mil personas en cuatro días en Las Vegas. No solamente se realiza en el Centro de Convenciones de las Llevas. ¿Vienes de ahí? Vengo de ahí, man. De las Llevas y te las llevas. No puede ser. Sí, pero viste que estaba trabajando, David, me encontré dos veces. Es increíble, Carlota de Montoya, que es tan grande el espectáculo este de Las Vegas, y encontrarte a una persona dos veces seguidas. Me encontré a David, de casualidad, dos veces. Sí, nosotros una. Nosotros nos encontramos una nada más. ¿Ah, sí se encontraron? Sí, 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 nos vimos allá. Es increíble que con 200 mil personas te encuentres a un conocido. Pues es que son 660 mil metros cuadrados de salas de exposición divididos en tres venues. O sea, no son palabras chicas. O sea, es de verdad, es el show más importante de tecnología, ¿no? Por el momento. Y yo creo que el gran error que hacen es en convocar a prensa, convocar a expositores, convocar a asociados y amigos de asociados y a los primos de los amigos de los asociados y family and friends. Sí, para todos. Entonces, no puedes caminar. Cada vez disfruto menos ese show. Llevo unas ocho veces en mi vida yendo desde 1988. Desde entonces ya me hartaba yo, ya me saturaba del evento. Pero hoy es mucho más grande. Entonces, los salones de exposiciones no bastan para que... Es más grande, pero ha perdido marcas importantes. Ha perdido como Microsoft, que ellos daban el keynote hace años. Y las marcas grandes como que se están haciendo pequeñas. Se ha cambiado y posiblemente... Yo siento que el CES ya no cumple lo que ofrecía hace años. Pues es que, o sea, imagínate que si estamos dividiendo... ¿Ves que se dividió en Tech West y en Tech East? Tech East estaba todo el tema de Las Vegas Convention Center, que es el World Trade Center de allá, donde estaban las marcas grandes. Samsung, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, que tenían stands... Bueno, el de Sony parecía un estadio genuinamente. El de Samsung parecía un museo de arte modernos. Eran brutales los tamaños. No sé que había un cineado lo de Sony, ¿no? Sí, seguro. A mí me gustó el Space, ¿cómo le llama? Home Space de Sony. Increíble el recorrido que nos dieron con las lámparas que tenían música. Ah, el Symphonic, muy bonita. Sí estaban... Ellos hicieron un apartado que era... Le llaman Live Space UX, que tenían como un pequeño showroom que simulaba una especie... Que era un como departamento de unos 60 metros cuadrados a lo mucho. Y simulaba espacios donde tú podías tener la mejor tecnología en cuanto a creación de ambientes, audio y video. Pero totalmente en incógnito, ¿no? Por ejemplo, a ti que te gusta... Ahorita ya hablaremos a fondo del tema de 4K. Pero, por ejemplo, tenían un proyector 4K de tiro corto, los short throw, que puedes pegar a la pared. Y puedes tener una pantalla de 100 pulgadas sin ningún problema. A menos de un metro de distancia proyectado. Así es, y está escondida en una credenza, ¿no? Tres principales, diría yo, tendencias son las que marcan al CIES. Las impresoras 3D con nuevos materiales, inclusive la realidad virtual. Los robots, como el robot de Toshiba, la mujer perfecta, que ya no lo voy a decir porque me regañaron. Que no es la mujer perfecta. Lo único que le falta a esa mujer es hacer el amor. Porque hace de todo menos el amor. Ahora, ahora. No, pero no se queja, no tiene síndrome PMS, no pide dinero. Ya me regañaron. No, no pide dinero, ¿no? No. No, no pide dinero. ¿Qué aburrida? ¿Te la pasarías tan mal? No, 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 no. Ah, pero ¿qué tal que cuando haya que hacerle reparaciones te sale más caro que cambiar de los frenos a un coche premium? Claro. ¿Qué tal que... ¿Te lo mandas a la Rolls Royce? ¡Qué más! ¿Qué tal que el update de firmware no es compatible en tu zona y tienes que esperar tiempo? Como con los rollouts de Android que estamos sufriendo aquí en México. Que siempre nos tocan hasta el último. ¿Qué dijiste de los qué? Bueno, déjame decirles que también hubo un biberón para medir el consumo nutricional infantil. Sensores para analizar el tiro de golf y de tenis. Ropa inteligente. Televisiones de tecnología 8K. Eso es lo que... Y la conectividad en Wi-Fi. Pero ahora sí. Carlota Garay Montoya. David Calvillo. David Moeno. Tecnólogos de la... ¿Así se puede decir? Tecnólogos que saben todo de la tecnología. Tecnólogos, tecnófilos, tequis. Tecnoratis. Mientras no les digan tetos, todo está bien, ¿no? Nerd. Nerds. Eso todavía te lo acepto. Abajo de eso ya no hay. Nerds no me gusta. Bueno, ellos son de la revista T3, la revista más importante de tecnología. Tomorrow's Technology Today. La tecnología mañana, el día de hoy. Y la tecnología del mañana, el día de hoy. Ok, ¿qué es lo que ustedes vieron? Empezamos por las damas. Por favor. Carlota, ¿qué es lo que tú viste en el show de electrónica? Perfecto. Lo que... Donde más tiempo me detuve y que me impresionó muchísimo fue en lo que acabas de mencionar. Impresión 3D. Y todas las aplicaciones que tiene. Para empezar, entender cómo funcionan las máquinas. Porque mucha gente cree que si compra una impresora 3D, no la va a poder usar porque no tiene cómo desarrollar un algo tridimensional, un modelo tridimensional para después imprimirlo. Bueno, las impresoras 3D tienen muchísimo más que eso. Voy a... Solo voy a hablar de las aplicaciones médicas. Hicieron una cirugía. Nació un bebé con una afección cardíaca. Y al pediatra cardiólogo le daba mucho temor abrirlo porque fuera a dañarlo. Entonces lo que hicieron fue escanear el tórax del bebé en distintas capas. Primero la caja torácica y después los tejidos blandos. Y así, antes de que el médico hiciera una incisión, él ya sabía exactamente dónde tenía que hacer la incisión porque veía, gracias al modelo tridimensional, dónde estaba la afección del bebé. Y cómo era que tenía que entrar. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones increíbles. ¿Y eso cómo lo vieron, dices? Entonces, escanearon el tórax del bebé, hicieron el modelo tridimensional con el escáner y lo imprimieron. Entonces, ya que lo tenía impreso, el médico ya sabía cuál era el problema en una de las válvulas del corazón. Así que ya sabía precisamente dónde tenía que hacer la incisión para recuperar esa válvula. Que lo mismo podrían hacer con el Oculus Rift, que es el visor de realidad virtual. Pues, por ejemplo, lo probé y me parece que todavía no está, los gráficos son muy pobres. Toda la loquita que andabas con el Oculus Rift. Sí, como loquita estaba ahí. Perdón que te interrumpa, Carlota, ahí depende también más del desarrollador. La tecnología de Oculus Rift y de Samsung, el Gear VR ya es sólida la tecnología. Lo que pasa es que muchos desarrolladores no se han aventado a hacer. Por ejemplo, yo probé el demo La Contraparte, que es el Samsung, el Gear VR de Samsung. Y, por ejemplo, ellos tenían dos demos increíbles. Uno era un show de Cirque du Soleil, como los que hay en Las Vegas, pero una experiencia de 360 grados. Tú volteabas para arriba, para abajo, volteabas a ver al público atrás del teatro. Veías, por ejemplo, yo estaba sentado en una caja y yo veía las cajas a mi alrededor. Y otro simulador increíble que tenían ahora que ya viene la temporada de estrenos veraniegos, era una simulación de la Torre de los Vengadores, del cuartel general de Tony Stark, de la Stark Tower, Avengers Tower. Y podías ver el escudo del Capitán América, las armaduras de Iron Man. Entonces, lo que está buscando el 3D aquí, digo, la realidad virtual, es desplazar al 3D totalmente y crear experiencias inmersivas al 100%. Por ejemplo, vimos el Virtuix, que no es una caminadora, es una plataforma con unos zapatitos especiales que te deslizas y un arnés. Y el juego se veía muy básico. Todavía no están innovando en el tema de gráficos porque todavía tienen miedo. No lo han podido comercializar. Si tú te fijas, Oculus y Gear VR todavía están en su etapa de que están vendiendo solamente los kits para desarrolladores porque quieren invitar, quieren fomentar a que las marcas, a que los productores de aplicaciones y de software se metan. Por aquí, Samsung le está dando un empujoncito muy importante. En la conferencia de prensa que dieron el primer día, mencionaron que están sacando el servicio que se llama Milk VR. Ellos mismos lo dijeron, la preocupación principal del público a la hora de consumir realidad virtual es no tenemos contenido. O los demos que vemos son muy carentes. Eso demerita mucho los gráficos. Entonces ellos hicieron el Milk VR, que es una especie de Netflix, por decirlo, es video on demand y contenidos on demand para realidad virtual. Entonces están satisfaciendo esa parte o tienen la intención de satisfacer esa parte por ahorita, ¿no? Pero eso no va a funcionar hasta que no sea realmente sin lentes. No, yo estoy hablando del VR, de la realidad virtual. Sí, por eso. La realidad virtual funciona muy bien para los videojuegos. Pero todavía para programación, porque también lo quieren hacer para películas, series, todo eso. Exactamente. No funciona todavía. Eso no funciona todavía. Pero lo que hablábamos justo del bebé y la cirugía tal, no se puede solucionar con eso. Bueno, es que hay equipos, lo que pasa es que quieren hacer que cosas prosumer tengan aplicaciones profesionales y eso es más difícil. Ya hay equipos muy sofisticados. Hemos visto Eddie y yo el Da Vinci para hacer cirugías, que ya tiene cuando menos nueve años en el mercado. Y es un dispositivo de realidad virtual, porque estás viendo en 3D y estás operando con las manos robóticas y estás haciendo cirugía. Y también tienes capacidad de ver antes de abrir. Entonces, digamos que ahí está como que la brecha entre lo comercial y lo no comercial. Todavía tienen muchísimo... Como dice aquí el tocayo, ¿no? O sea, todavía como que no han dado el salto, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, este año me dio muchísimo gusto ver de que por fin todas las marcas ya se están aventando durísimo al 4K. Ya le tienen fe al 4K. Yo sé que a ti no te encanta el 4K. No, 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 no confundas. Me encanta cómo se ve. No me gusta cómo lo están manejando. Bueno, pero para eso está el tema de la UHD Alliance, que sacaron con Sharp, Panasonic y Samsung. Y bueno, ¿qué más salto de fe quieres de que Panasonic es el primero? No Sony, no Samsung. Pero no son ellos los que tienen que comprometerse. No, no. Lo que tienen que comprometerse son los estudios. Exacto. Bueno, está Tony H. Century Fox, está Disney, está Warner en la UHD Alliance. Sí, Tony H. Century Fox con los Blu-ray tardó mucho tiempo en sacar las películas. Ellos son muy lentos porque saben que cuando tengan más calidad en sus películas, más se las van a piratear. Es lo que estábamos diciendo hoy, que decíamos que ya el 4K es mainstream, ¿no? ¿Es qué? Mainstream. O sea que ya es para todos. Ya es común. Ya es para todo el mundo. Es que eso es el tema del CES, es lo que he dicho al principio. Exactamente. La tecnología, los gadgets, ya son mainstream. Si no, no tendríamos trabajo. Bueno, pero hablemos de otros. Nos queda un minuto de este bloque. Muy bien. ¿Qué más viste tú? A ver, ahora, David, ¿tú qué viste? A mí me llamó mucho la atención. Acércate al micrófono. Me llamó mucho la atención la cantidad de teléfonos que sacaron sin que fuera el Mobile World Congress, que es en Barcelona. Ahí sacan muchos teléfonos. Ahora sacaron muchos teléfonos. Posiblemente no los teléfonos de más alta gama, pero el problema es que muchas compañías de las grandes están perdiendo mucho dinero en telefonía. Y las compañías pequeñas están creciendo mucho. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Nos quedan unos poquitos minutos, cuatro minutos, para hablar de lo mejor del show de electrónica en Las Vegas. Para mí, el internet en todas las cosas. Todo traía internet. Los platos ya se relacionan con internet. Los, de veras, los platos ya tienen... Los refrigeradores, las estufas, la lavadora. La lavadora de Samsung, la lavadora del G, que ya se conecta con internet para que tú la prendas desde tu teléfono. El refri que te hace la lista del súper y te avisa. Ah, pero eso es muy viejo. Eso yo lo anuncié. Termostatos. Termostatos, sistemas de seguridad, cerraduras inteligentes, cámaras IP para vigilar y para... Fíjate que la tendencia, por ejemplo, de las cámaras IP ya no es tanto para vigilancia fría, sino para interactuar con quien estás vigilando. Puedes vigilar a tu perro, interactuar con él, liberarle... Comida, premios. Tita, un premio, puedes hablar con tu bebé desde la oficina si lo tienes en algún lugar, que lo está cuidando tu suegra o quien sea. Que está tu bebé y solo en la casa. No, 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 o sea, que el bebé lo está cuidando y extraña a la mamá o algo así, puedes comunicarte con él a través de alguna cámara. No creo que ayude mucho eso. Ah, pero existe, existe. Hay muchos vestibles que son una banalidad también para ver la actividad de tu... Y por eso no han despegado. Por eso no han despegado. Por ejemplo, eso es lo que se vio. La tendencia era de que habían muchísimos startups, muchísimas empresas chiquitas que estaban inventando... Vestibles o todo este tema de los sensores y estaban buscando precisamente en el CES despegar de esa forma, ¿no? Y por ejemplo, veíamos rarezas en el tema de vestibles. Ahora ya también está muy ligado al tema del fashion. Ah, muy. O sea, un vestible que es un cuadro con una banda de plástico, ya no. Por ejemplo, Misfit se alió con Swarovski y sacaron una cosa preciosa que se llama... Hasta yo lo digo, ¿eh? Se llama Swarovski Shine, que es... Pues es básicamente un cristal de Swarovski y adentro está todo el tema de sensores. La batería te dura seis meses, es una batería estándar de reloj. Y también puedes comprar la versión Premium, que es recargable con la luz solar. Entonces la batería te dura forever. Ese era uno de los grandes problemas de los vestibles, que la gente decía, ¿para qué quiero yo un smartwatch? Que lo voy a tener que cargar cada 24 horas, como va a pasar con el Apple Watch. Claro. Cada 24 horas religiosamente lo tienes que conectar como... Como el celular. Igualito, ¿no? Entonces, te haces de una madeja de cargadores espantosa. ¿Qué pasa con tecnologías como la de Misfit? Que al ponerle una batería de reloj, una batería bastante grande, y al hacerlo recargable con la luz solar, nunca te lo tienes que quitar, nunca lo tienes que recargar. La única interacción... Pero es muy básico también. Es muy básico, pero la verdad, necesitas tanto... Cuando quieres... Es que tampoco necesitas eso. ...un contador de pasos. Quieres que rastren tus patrones de sueño. Quieres cuestiones de actividad y de entrenamiento. No necesitas una gran pantalla. Y tampoco sirve tan bonito para que te lo quiten en el metro. Ah, bueno. Esos ya son problemas ocupacionales de la ciudad. Claro, yo creo que alguien que trae un Swarovski no va a estar viajando. No va a caminar, va a estar en su cartera. Exactamente, exactamente. Pero, por ejemplo, para el shopping, ¿cuántas millas o kilómetros recorriste en los centros o en los outlets? Eso sí. Eso es útil, esa información... Bueno, a mí no me lo digas, solo a las mujeres.